Percibí que Sciences Po como una universidad muy abierta, prestigiosa, que daba realmente oportunidades de acceder al mercado laboral y fue una elección bastante lógica. Me atrajo sobre todo la diversidad de asignaturas, los profesores, profesores que además tienen una conexión bastante importante con Bruselas, con el mundo profesional de los asuntos europeos y pensé que desde luego era la mejor opción que podía escoger y mi experiencia hasta ahora es muy positiva y después estoy contento muy contento de mi elección. Enna lupusin ma rahvusvahelisi suhteid ja ajaluuku Tartu ilikoolis, aga Sciences Po se tulin ma sellepärast, et mulle tundus siin Euroopa Õpingute program kõige huvitavam y parim koht kus seda teha, et see võimaldab ühelt poolt lõiapohjalist haridust ja seiselt poolt juba spetsialiseerumist, kas siis juura poole peale või majandus poole peale. The Master in European Affairs at Sciences Po is a two years long comprehensive curriculum with three semesters of progressive learning, the core subject obviously is the European Union but we will study it, learn it and deepen it through the different disciplines that we are having here as core disciplines at Sciences Po, sociology, history, economy, political science, law. Moi je suis passée par une classe préparatoire littéraire, donc Hippokane-Kagne, et ensuite j'ai obtenu des équivalences à la fac, et j'ai terminé successivement mes licences en lettres modernes, histoire et droit, et voilà, et ensuite j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po parce que j'ai pour objectif de passer les concours du Quai d'Orsay. I did a master degree in engineering, especially in environmental engineering, so I was very very concerned with all the environmental issues, and I felt deeply European. Sveiki, aš esu Goda iš Lietuvos, pasirinkau Europos studiją Sciences Po universitete, nes domiuosi Balkanų integracija Europos Sąjungoje, prieš tai metus gyvenau Belgrade Serbijoje sostinėje ir ten susipažinau su Balkanais, esu patenkinta, kad Sciences Po universitete turiu galimybę mokytis iš profesorių, kurie tiesiogi dirba šioje srityje jau daugelį metų ir savo atitis jėjo su Balkanų integracija Europos Sąjungoje. The AMAE, which is the Association Master of Affairs Européne, of which I'm currently president, tries to gather all this international momentum and energy that already exist in the masters, and we work for the students mainly in two dimensions. So on the one hand, we prepare career-related events. So we organise, we invite guests from Brussels, we organise events, we do workshops, so to make the step from the class to the job, the work environment for later on smoother. And on the other hand, we also gather all this energy that students have already to make the atmosphere even more friendly, more jovial really. So we organise several soirées around Paris. We organise the weekend d'intrégation at the beginning of the year. We organise, we coordinate the work to organise the trip to Brussels, and all this happens within us, it's a really energetic team and yes, and it's really fun. I would say that this vibrant community adds up to already the very important part of alumni and also to the dynamic faculty, which makes it a really interesting environment to study.